No se queda un poco y vuelve a tomar el comando, la intomable hormiga atómica, la colombiana que ya sacó una máquina de ventaja, es la primera que asoma por encima del morro, en la zona rizada, es la dueña y señora de esta modalidad, en el mundo entero, doblando bien, con propiedad, sosteniendo, agilizando la acción ahora, está a caír en la parte posterior, allá se lamenta una de las representantes, la canadiense queda por fuera, entra en la zona de definición, la colombiana Mariana Pajones, la argentina y la brasileña, creo que la otra argentina también entra a clasificar en el cuarto lugar, la Cervanita Díaz, ingresando a la zona definitiva. Para efectos matemáticos no era necesario que ganara Mariana, porque ya tenía la clasificación con las dos carreras anteriores, pero ella nunca pierde, gana las tres carreras de semifinal y es la gran favorita para la final que será en minutos. Una mujer bastante habilidosa, con mucha rapidez y con mucho talento para tomar los morros y además para sobrepasar los peraltes que son un poco complicados en esta pista de Toronto, a María Paulina Osorno, que es la otra colombiana campeona nacional de nuestro país, precisamente en la categoría junior, pues le falta un poquito en la salida, pero tenemos a una Mariana Pajón en la final del Bicicross Panamericano. ¡Crecida, muy crecida está la colombiana!